Hoy tenemos pensado a la mañana trabajar un poco lo que es las definiciones de violencia laboral, un poco más lo que tiene que ver con los conceptos más teóricos y sobre todo encontrar los criterios para poder identificar cuándo es violencia laboral, cuándo es acoso, cuándo es acoso sexual, cuándo es discriminación y si a la tarde vamos a trabajar un poco más en lo que tiene que ver con la intervención, prevención, abordaje individual y sobre todo va a haber autoridades que van a poder hablar un poco del abordaje organizacional de este fenómeno. Cuando hablamos de violencia laboral, ¿qué aspectos aparecen? ¿Qué conceptos fundamentales? Siempre depende de qué tipo de violencia laboral estemos hablando. Voy a focalizarme hoy puntualmente en lo que es el hostigamiento laboral, en la violencia psicológica y generalmente los factores que existen son estas conductas hostiles que se mantienen en el tiempo y generan una serie de consecuencias sumamente negativas para la persona principalmente y en segundo lugar para las organizaciones. ¿Han aumentado los casos de violencia laboral, de acoso? En la radio estábamos justamente, me hacían esa pregunta y creo que al igual que ocurre con la violencia de género, creo que no es que aumenten los casos, sino que aumenta la conciencia y la percepción de este fenómeno. Tal vez antes estaba naturalizada la violencia y hoy en día empieza a haber cierta conciencia de que podemos trabajar de otra manera, podemos generar climas laborales más saludables. ¿Y hay criterios para definir ese hostigamiento, para detectarlo de alguna manera? Sí, por eso es importante diferenciar entre violencia laboral y lo que tiene que ver con hostigamiento, lo que tiene que ver con acoso sexual y discriminación o hechos o conductas hostiles individuales. Es fundamental que la organización pueda distinguir esto y diferenciar el tipo de sanciones o el tipo de procedimiento para cada caso. No todo es esta estigmatización terrible para la víctima y también para el victimario, no todo es bueno o malo y creo que una organización tiene que saber abordar las situaciones dependiendo del caso. ¿Y cuál es la importancia de que en las universidades o en otros organismos haya áreas concretas que aborden estas problemáticas, que se ocupen de esto? Bueno, eso sería lo ideal. Generalmente todo inicia con una demanda de la gente y de ahí va creciendo a funciones de una secretaría y hasta que puede llegar a generar su área particular. Sí, es fundamental que haya un área particular para el trabajo de esto porque es muy complejo y sobre todo muy rápido pueden llegar a ir creciendo los casos y las implicaciones de esta área pueden llegar a ser controversial también.